El día de hoy se hizo un evento a beneficio de la Fundación María, en el cual Tijuana Hard Rock, con apoyo de la Fundación y de las autoridades de la ciudad, llevamos a cabo un evento en la Avenida Revolución desde la calle 4 hasta la calle 10, donde invitamos a varios clubes de la ciudad, a varios personas independientes que tienen vehículos clásicos, entonces el día de hoy se mostraron más de 300 vehículos en esta calle ícono de la ciudad de Tijuana, en la Avenida Revolución. Ya están mirando que este evento ha sido hasta ahorita un éxito, ojalá no siga la misma autoridad expresándonos la revolución para seguir haciendo esto, porque todo lo que hacemos lo hacemos con causa, como ahorita es para el apoyo de un nacido. Ya mirando ahorita, tenemos ya patacitos carros ahorita aquí, y también la misma ciudadanía, pues estamos saliendo tantos carros y divertiéndose con lo que ya se trata que no ha pasado aquí en la Revolución. Pues muy bien que lo hayan hecho aquí, es una atracción para el turismo y más que nada para los carros de aquí de Tijuana, que pues mucha gente no los saca y pues aquí venimos a convivir un rato, 3HDMX en los mejores eventos. La verdad estamos muy contentos de haber podido ser invitados, me parece un evento bastante interesante porque es el primero que se hace aquí en este nivel, en la revolución, casi muchas gracias. Tijuana, muy buen club, pues te espero que no sea la primera y la última vez, y ojalá que más adelante nos podamos volar a juntar. Qué bueno que revive todo esto, porque la neta es lo que hacía falta aquí en la revolución, este cotorreo solamente para librarnos de todo el desmadre, todo lo negativo que hay en la ciudad, pero el show este, al cien. Mira, gracias a Dios, gracias a las autoridades municipales que han permitido esto, mira que hermosura de gente, nos han visitado aquí, mira, gente que viene a mirar los carros, a deleitarse de aquí en Tijuana, eso es lo que falta aquí en Tijuana, estos eventos familiares. Uy, está muy nice, toda la gente está en ambiente, todos están muy contentos, risueños, la gente se mira muy motivada. Gracias.